Bienvenidas a RagerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodas porque hoy vamos a hablar de la historia que ha roto internet la historia que ha marcado un antes y un después en Twitter la historia más espectacular y más viralizada del mundo la historia que es mejor historia de amor que Crepúsculo la historia que es 10 de 10 de IGN, el mejor goti del año estoy hablando de la historia de Manuel Bartual Bartual Voy a analizar esto pero antes voy a comentar una cosilla que es la evolución que he sufrido yo con respecto a este vídeo porque este vídeo no iba a ser tal y como lo estáis viendo ya que en un principio y sorprendentemente este vídeo iba a ser una crítica a la película de The Adnode de Netflix sí, efectivamente lo que pasa es que quería comparar las cosas que ha hecho bien Manuel Bartual en Twitter y las cosas que ha hecho mal The Adnode en Netflix que realmente están muy relacionadas y son completamente opuestos ¿Qué pasa? Que me di cuenta cuando estaba grabando el vídeo que empezaba a hablar más y más y más de Manuel Bartual así que decidí darle una evolución y regrabar otra vez el vídeo y dedicarlo tanto a analizar The Adnode de Netflix como a analizar la historia de Manuel Bartual ¿Qué pasa? Que justo ha acabado de contar la historia entonces he dicho, madre mía, qué puta locura voy a dedicarle el vídeo entero a Manuel Bartual porque ya se me va a quedar largo y lo que pasa es que la historia, o sea, el análisis de The Adnode de Netflix lo dejaré para más adelante ha sido como, hostia, Manuel Bartual me ha poseído y ha hecho que le dé la vuelta a todo y aquí estoy hablando de él porque realmente se lo merece no os preocupéis que traeré el análisis de The Adnode de Netflix que madre mía, madre mía, madre mía, The Adnode es, yo que sé como la película de los emojis de Netflix, pero eso es otro tema Manuel Bartual, para entender un poco el contexto, es un dibujante de cómic y guionistas que ha trabajado para el jueves, diseñador, vale y desde hace ya algunos meses ha estado coqueteando con la idea de hacer algo de ciencia ficción y aquí tengo que hacer la primera aclaración que me veo obligado, vale porque la aclaración es lógica, es que todo es falso sé que es una estupidez decirlo, pero es que hay gente muy muy loca por internet que se droga, que vota ciudadano y que se lo ha creído todo y que está ahí súper emparanoiada, es un relato de ficción, vale me veo obligado a decirlo por si acaso para sentar las bases, lo que voy a hacer en este vídeo es analizar el relato de ficción como lo que es que básicamente es una historia de terror y ciencia ficción que utiliza como medio Twitter y aparte lo pone a su favor y lo utiliza como ventaja otra aclaración también importante es que este vídeo lo estoy preparando y lo estoy grabando el día 27 de agosto, domingo ya parece que ha acabado la historia, pero no sé si mañana o esta noche se le van a cruzar los cables y escribir algo más, vale en principio yo creo que está bastante bien concluido de hecho Manuel ha dado ya varias entrevistas explicando un poco el proceso que ha seguido y todo eso, pero yo que sé, me veo en la obligación de avisarlo por si acaso sale algún trozo más de historia o algo así que no he podido saberlo así que vamos a entrar en harina esto que estáis viendo aquí, vale, he estado grabando durante yo que sé 20 minutos contando un poco la historia y mis conjeturas, vale, y las planificaciones pero me he dado cuenta que es una tontería, vale en internet, en el post de Manuel, vale, lo que había encontrado es trending topics desde hace días, vale podéis leerlo perfectamente, no vaya a tardar más de un cuarto de hora, 20 minutos, vale súper súper cortito, y esto es que es una tontería entonces me lo voy a ahorrar y voy a pasar un poco al análisis ya que todo lo que digo aquí es muy fácil encontrarlo, vale entonces básicamente solo hablar de que es una historia de ciencia ficción, vale con bucle y con todo eso, y que si os ha gustado esta historia os aconsejo un par de peliculitas, vale, que son muy al rollo de esta historia que nos cuenta si un poco avanzamos, como es la película de coherencia que es muy muy parecida a esto, y como es también la película de los cronocrimenes que tiene también muchos parecidos y muchas similitudes a la historia de Manuel entonces vamos a pasar ya al análisis empecemos hablando de si esta historia ha acabado y la respuesta clara, total y rotunda es sí el propio Manuel en una entrevista al país, que se ha publicado hace unas cuantas horas ya ha declarado que la historia ya se ha acabado y de hecho habla un poco del proceso de creación, vale de donde ha salido la idea, y comenta de hecho que esta idea está basada en unos twitters que escribió querido David, que es una cuenta de twitter inglesa y que es lo mismo, te va contando como una historia fraccionada, vale o sea que ya viene de Estados Unidos y de hecho esta historia, querido David, si la buscáis de R. David si la buscáis la podéis encontrar que es del 9 de agosto entonces le gustó eso, y ya había coqueteado con la idea de historia de ciencia ficción entonces decidió traerlo a España o sea que, dentro de lo que cabe, no es una innovación absoluta hay literalmente decenas de cuentas intentando seguir la historia con el clon de Manuel, con verdadero, con no sé qué, con no sé cuánto te cuentan la vuelta del hotel y toda la cosa yo la he seguido, la mayoría de las que he encontrado y realmente ninguna por ahora merece la pena tenemos que recordar que esto que estamos viendo son fanfics son obras de ficción hechas por fans que les ha gustado la historia de Manuel y que intentan alargar un poco este universo y esta historia que ha construido si os molan podéis seguir a estas historias pero para mí, yo las que he visto no me parecen excesivamente buenas me parecen de hecho flojitas y se nota un poco la calidad como baja y ninguna está a la altura de la historia de Manuel y por mucho hay cuentas que suben incluso fotos nuevas del hotel o vídeos nuevos del hotel, del bar, de no sé qué, de no sé cuánto tenemos que recordar que todas son falsas ese hotel y ese bar son hoteles y bares que están en una playa son famosos y cualquiera que sea de la zona puede reconocerlo y de hecho por internet hay cientos de fotos y vídeos de esa zona así que lo que han hecho es utilizarlos para darle más verosimilitud a sus fanfics pero no son oficiales y la historia no sigue la historia oficial lo quiero dejar muy claro porque hay bastantes cuentas que están un poco como aprovechándose del rebufo entonces vamos a empezar analizando la historia, la historia que nos cuenta analizándolo un poco con las reglas o las leyes del terror ¿por qué? porque lo que tenemos delante es una historia de terror con un enfoque de ciencia ficción lo que es el trasfondo es de ciencia ficción pero la historia que nos están contando es una historia de terror y pese a que la manera con la que nos la ha contado es una manera muy original, muy innovadora, muy locura la historia que nos cuenta en sí es una historia bastante simple y bastante funcional y es simple y funciona muy bien porque cumple las tres reglas del terror una por una y además las cumple de una manera espectacular vamos a verlo la primera regla del terror es la verosimilitud la historia que nos cuentan tiene que ser verosímil tiene que sentirse real y joder, no hay nada más real que un tuitero yéndose de vacaciones y contándolo por una red social o sea, es como todos nos hemos identificado y todos hemos sido Manuel y hemos imaginado que eso nos podía pasar a nosotros y eso es algo que a día de hoy muy poquitas películas de terror consiguen transmitir el tú sentirte en el papel del protagonista a las películas de terror me remito la segunda regla del género de terror es el miedo a lo desconocido el no saber cómo funcionan las cosas y joder si lo que es la historia de Manuel es totalmente fiel a esta regla ¿por qué? porque no nos enteramos de qué coño pasa porque no sabemos a dónde va a llegar y sobre todo porque al final no nos da ningún tipo de explicación y no sé si habéis fijado que en las películas de terror en el momento en el que entienden las mecánicas del asesino pierde completamente toda la gracia por eso segundas partes no suelen funcionar tan bien a viernes 13 o Freddy Krueger me remito una vez que ya sabes cómo es el enemigo ya sabes cómo actúa y todo pues ya te quita muchísimo la tensión del momento y otras películas por ejemplo como Insidio que juegan básicamente con cambiarte la manera en la que te asustan prácticamente en cada escena en cada escena utilizan una técnica diferente y por eso te tienen con la tensión porque es desconocido no sabes por dónde te va a salir y eso es lo que pasa en la historia de Manuel que es que no sabes qué va a pasar puede pasar cualquier historia hasta el punto final que empieza a transformarse todo y empieza como a teletransportarse a la habitación del hotel y por último y también lo hace de puta madre y de hecho lo repite mucho una de las reglas más importantes o la tercera regla más importante del género de terror es que nadie te tiene que creer y joder si lo hace bien Manuel recordemos que Manuel va varias veces a los recepcionistas va a la policía y todos le toman por loco eso que hace esto se llama el efecto de la catarsis que hace que te vincules tú como espectador ya que tú como espectador eres el único que cree al pobre Manuel y te sientes por así decirlo te sale un poco el instinto y te sientes obligado a protegerle y hace que empatices muchísimo más con él las tres reglas las cumple de puta madre como pocas películas de terror pueden presumir pero es que va más allá porque saben el medio en el que le está contando que es a través de Twitter y entonces en vez de si otros tipos de historias que se han contado a través de Twitter que lo que hace es como sentirse todo torpe y que sea un coñazo esta historia se enriquece mucho del medio y lo utiliza muy a su favor y eso es muy importante ya que la historia si la analizamos si la sacamos entera es una historia bastante simplona con momentos básicamente que lo único que hacen es generar tensión vale incluso a veces momentos que se repiten una y otra vez cuantas veces se asoma Manuel por la ventana y ve a su clon mirándole vale es un recurso que utiliza cuatro veces en la historia tres veces en la historia pero como le ha ido contando poco a poco y la ha ido dosificando y troceando hace que no se te haga repetitivo todos esos errores se pulen precisamente gracias a Twitter porque Twitter es una herramienta que te da unas posibilidades que no te da ningún otro medio de comunicación vale por ejemplo es que son genialidades vale son cosas muy buenas la idea de poner los trozos de papel cuando saca el mensaje de papel higiénico y lo pone desordenado con intención de jugar con el público y que el público le ayude a completar eso eso es algo que solo se puede hacer en un medio como este en una película no se puede hacer incluso ni en un videojuego se podría llegar a hacer en un videojuego tú eres el personaje protagonista tú no estás ayudando no sé si me explico es genial o cuando pide ayuda oye ¿qué crees que está pasando? y él comenta y dice como me habéis comentado alguno esta idea es la más interesante porque la idea de que la otra habitación se refiere a la habitación 328 del otro 3 del otro hotel no sé qué no sé cuánto utiliza Twitter como no como un medio para expresar lo que quiere contar sino también como un medio para interactuar con sus seguidores con la gente que está siguiendo la historia de una manera que le ayuda a avanzar la historia me parece genial pero es que lo utiliza de varias maneras más y no solo eso porque también te ayuda a empatizar muchísimo el que utilice tantos soliloquios que básicamente habla consigo mismo como estuviese pensando quizás son aliens qué debería hacer voy a tomarme unas cervezas todo eso hace que vinculen muchísimo y es muy difícil conseguir esto en una película porque tú en una película estás viendo y rara vez ves lo que piensa el personaje aquí gracias a Twitter lo ha utilizado como para desahogar sus pensamientos y hace que sea mucho más rico y que te metas realmente en cuándo está con más tensión cuándo se ha relajado más cuándo tiene un plano cuándo no lo tiene y es que estamos ante la guerra de los mundos de 2017 y es genial como habiendo avanzado tantísimo como han avanzado absolutamente todos los medios de comunicación una sola persona a través de una herramienta muy simple y muy fácil de utilizar que está prácticamente en la mano de cualquiera ha tenido en vilo a toda España durante una semana entera para los que no lo sepáis el 30 de octubre de 1938 Orson Welles hizo exactamente lo que ha hecho Manuel esta semana básicamente lo que hizo a través de radio es narrar los acontecimientos como si llegasen los extraterrestres y causó exactamente el mismo revuelo que ha causado Manuel a día de hoy en España gente que se lo creía gente que no se lo creía gente que sacaba sus propias teorías gente que llamaba a la policía gente que lo felicitaba gente que lo apoyaba gente que lo insultaba exactamente 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 incluso hasta el punto de que Orson Welles fue acusado y tuvo que ir a juicio por haber engañado no va a ser este el caso supongo a no ser que a alguien ido a la cabeza como Dalas que ahora después iremos a él vale ya después lo mencionaremos se ponga a denunciar que ya sabemos que Dalas es muy de eso pero venga vamos a seguir porque vamos a seguir analizando esta obra que todavía quedan un par de cositos de las que quiero hablar si bien las obras vuelvo a lo mismo analizándola completamente como una obra narrativa vale como una novela o como queráis decirlo tiene varios problemas vale la repetición de escenas los soliloquios momentos en los que él está pensando extremadamente largo extremadamente denostando no sé qué no sé cuánto entonces eso pueden ser unas sombras que si bien no ensucian lo que es esta obra final y sobre todo porque es muy importante esta obra porque lo más importante no es el contenido en sí vale no es lo que nos está transmitiendo sino el continente todo lo que se ha formado alrededor es lo que es de verdad interesante en esto y por eso es tan tan importante lo que hemos vivido esta semana teorías de que ha pasado que no ha pasado hay miles ya ha declarado el mismo que no hay una teoría cierta ni una teoría única que ha dejado cosas así como se le ha ido ocurriendo para que la gente se monte sus propias historias vale se monte sus propias paranoias continuar yo creo que no la historia me parece bastante bien cerrada vale al final es lo típico que pasa en la invasión de los ladrones de cuerpo vale de que al final se revela que ha sido poseído y no creo que haga falta más vale pero estamos en España y entonces van a suceder unas cuantas cosas que os voy a comentar para que vayáis un poco sobreavisados porque habrá dos tipos de influencers como se llaman ahora vale por un lado los que intentarán copiarlo seguro a partir de ahora vamos a ver a marcas vease Malibu Ron que contratará a tres influencers en Media Man no sé no sé cuánto que intentarán hacer exactamente esto una y otra y otra vez para conseguir el nivel de repercusión que ha tenido esta historia a partir de mañana o de la semana que viene lo vamos a ver seguro como varios influencers se ponen a hablar o como varias cuentas se ponen a hablar y a contar historias así para que nos las creamos entonces España es muy de copiar no pasa nada si son ideas buenas si son esto pero bueno que no sea la sobresaturación del medio vale y por otro lado saldrán otros influencers que se dedicarán a criticar y insultar quizás por envidia quizás por fama y para muestra un botón Dallas ¿qué coño pinta Dallas aquí? diréis pues eso me preguntaba yo cuando empecé a leer sus comentarios es decir ¿pero qué está hablando este tío? básicamente entra solamente en el Twitter de Dallas que yo entré porque vi una imagen vale yo ni lo sigo ni nada desde hace muchísimo tiempo vi una imagen y básicamente Dallas se ha dedicado a responder a todos los mensajes de la historia de Manuel insultándole denigrándole y yo que sé de una manera obscena y estúpida como riéndose de él que básicamente a mí me da igual que siga con su mierda tóxica y ese zoo ahí que se ha montado vale de retroalimentación entre uno y otro me la pela completamente vale toda esa esquina de bueno esa esquina esa parte importante de YouTube se ha vuelto súper tóxica y la tengo como ahí alejada y no quiero saber absolutamente nada pero que se quede ahí cerrado me da igual y no me importa pero la cuestión es que se dedica a atacar a gente con ideas geniales con ideas muy originales no sé si por envidia por llamar la atención por sentirse superior porque él ha escrito un libro y esto es como no sé bien por qué al final diciendo se nota que no ha sabido acabar la historia menuda mierda es como no sé no sé me ha resultado tan fuera de lugar y tan tan claro que lo que estaba buscando es una manera de publicidad bueno que ya lo hemos visto en otros casos que no voy a entrar yo en el trapo vale pero es como hostia bastante mierda ya nos tenemos que comer en tendencia y en trending topics de Twitter como para encima buscarlo más uff que pereza que pereza lo he estado viendo y ha sido como puto asco así que por favor no dejéis que la gente ensucie esto vale no apoyéis este tipo de comentarios este tipo de ataques total y absolutamente destructivos unas críticas que van que la estaba leyendo y eso y hay mucha otra gente dice esto era una maniobra de publicidad que le salió mal menuda vergüenza no sé que no sé cuánto no sé es como joder está ahí ensuciando algo que es bastante bastante bueno no digo perfecto pero es muy muy interesante entonces os voy a dar un par de consejitos vale para que podamos disfrutar todos de esto primero no pidáis segunda parte ya estoy viendo como están gozando a Manuel por todos lados a este señor por todos lados de segunda parte continúa la historia amenazando no sé qué no sé cuánto ya se ha acabado no pasa nada lo hemos disfrutado y es mejor dejarlo así que acabarlo o sea es como ya está si ya está acabado no hace falta que se continúe vale eso por un lado lo digo como filosofía ya hemos acabado esta cosa y a otra cosa sin más a partir de mañana y a partir de la semana que viene empezarán a salir copias por todos lados tampoco ataque ya las copias que quizás nos podemos encontrar cosas interesantes y encontramos otro método de comunicación interesante y jugoso pero bueno siempre gusta encontrar estas pizcas de genialidad estas pinceladas de genialidad de una idea que es tan simple y tan buena que dices cómo no se le ha ocurrido a alguien antes en España vale cómo no se ha hecho esto antes estamos en 2017 Twitter lleva tanto tiempo que nunca se había intentado algo así es una genialidad y simplemente podemos sentirnos orgullosos de haber estado aquí haberlo disfrutado todos juntos y yo dentro de unos años dentro de 20 años lo recordaré y diré sí yo estuve en la guerra de los mundos de 2017 vale en la vez que un solo señor con una cuenta de Twitter engañó o entró en el juego e hizo que jugase toda España vale es que es muy chula la idea vale hizo que jugase toda España y siguió cosas que no han conseguido superproducciones novelas de miles de millones videojuegos triple A o cuádruple A lo ha conseguido un tío con una cuenta de Twitter es que no puedo hacer otra cosa más que quitarme el sombrero y recordar siempre que yo estuve presente en la guerra de los mundos del siglo XXI vale me parece muy chulo lo que ha pasado me parece muy muy guay ponedme por aquí abajo si lo habéis estado viendo si tenéis teorías podemos hablar un poco de teoría un poquito de cosas si habéis dado cuenta si tenéis algo más que contar quizás traiga un vídeo de curiosidad analizando un poco el lado más secreto de esta historia que siempre ha dejado el Manuel ha dejado como unas pintitas y unas pequeñas pinceladas con secretitos y nada más ya nos vemos mañana con otro vídeo un besazo enorme adiós ¡Suscríbete!